Nacho, a este punto de su tiempo, ¿cómo ve usted su carrera de entrenador? Mucha gente dice que usted es uno de los mejores, probablemente el mejor entrenador que ha visto. Me gusta mucho mi trabajo y ahorita acabo de sacar uno, dos, tres campeones de un torneo que hicieron el gobierno, hizo la capital, ganamos el torneo por equipo, saqué tres campeones de guantes de oro y sigo trabajando. De las siete y media de la mañana a las diez de la mañana trabajo en un grupo amateur en mi gimnasio. Sigo produciendo peleadores de gran clase. ¿Cuánto tiempo usted cree que le queda en el boxeo su carrera? No sé, yo creo que voy a trabajar hasta corro siete kilómetros por cinco diarios y me mantengo físicamente bien y yo voy a trabajar hasta que el cuerpo aguante ahí. Me gusta mucho mi trabajo. Y antes de la pelea que se hizo entre Manny Pacquiao y Timothy Bradley, ¿sí les ofrecieron la quinta con Marquez? Le han ofrecido desde que lo bloqueó, le están ofreciendo y ya no vuelve a pelear porque eso fue, es un knockout para la historia del boxeo mundial y no hay que borrarlo. ¿Usted cree que ese knockout es probablemente el mejor que ha habido en la historia del boxeo? Tomando las condiciones de... Está considerado uno de los cinco knockouts más espectaculares en toda la historia del boxeo. ¿Cómo ve usted a Juan Manuel Marquez ahorita físicamente? ¿Se ha visto que está corriendo, jugando soccer, que la pierna está al 100%? Está muy bien, está trabajando muy bien y yo creo que si se prepara bien va a estar a subir al río en una gran condición. ¿Cómo ve usted a Maywey de ahorita? Mucha gente dice que puede ser el mejor también en la historia del boxeo. Su récord, 45 peleas, está invicto, se retiró. Deja el récord, la gran clase que tiene Maywey es un gran peleador. Es un peleador de otra galaxia. ¿Usted cree que si regresa, se llega a enfrentar a Danny García o Keith Thurman, ¿qué pasa en esas peleas? Yo creo que el único peleador que podría hacerle cosquillas ahorita sería Krafford. Krafford. Que de ahí para allá no creo que haya un peleador que me pueda. ¿Por qué cree usted que Manny Pacquiao no tomó la pelea de Krafford y mejoró a Bradley la tercera vez? ¿Por qué cree que pasó la oportunidad de enfrentarse a Terrence Krafford? Yo creo que Manny Pacquiao merece, por la gran carrera que ha hecho, escoger un rival que no le cause tantos problemas. So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Ellie Secback, reporting. And you can follow me on Twitter, at Secback. And you can follow me on Instagram, at Ellie Secback. And you can follow me on Twitter, at Ellie Secback. And you can follow me on Twitter, at Ellie Secback. And you can follow me on Twitter, at Ellie Secback. And you can follow me on Twitter, at Ellie Secback. Gracias por ver el video.